Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos llegarán en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran fervor. Viven, sienten, goza, disfrutan porque a continuación se nos viene el gran partido. La grana se tinie de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. ¡Gracias! ¡Gracias! La orden del juez y el partido que ya comienza. Barcelona frente al Napoli. Rakitic. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. José Callejón. Coutinho que sale dominando. Rakitic. Messi. Abre el juego y lateraliza el ataque. Coutinho. Cuidado, esta puede ser muy buena. Messi, Messi. Palo, reventó el arco. ¡Gol! Para el otro lado. ¡Qué macana se mandó! Gol en contra. Lo quieren liquidar sus compañeros. ¡Gracias! 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 Confusión y muy poca fortuna. A veces los errores son los que definen partidos como estos. Mertens. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Coutinho. La tiene Messi. La saca fuerte allá arriba. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Coutinho. Suárez. Ahí va. Oportunidad de gol. Coutinho. Otra oportunidad más. Coutinho. Se anticipa. Y la aleja del área. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Abren la pelota con ese pasahueco. Me parece a mí que se están moviendo mucho los de arriba. Sí, están jugando con un falso nueve. Como tantos equipos lo hacen hoy en día. Sí, sabés que noté que no están tan estáticos, ¿eh? Salen permanentemente de esa zona. Claro, claro. Porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota, intercambian posiciones, hacen diagonales, arrastran marcas. Es una estrategia interesante. Napoli sigue luchando por la posesión, pero le cuesta. ¡Busquets! ¡Coutinho! Barcelona gana con aquel regalito que le concedió el... Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. La verdad, no esperaba un partido tan intenso, tan cambiante. Cuando los dos equipos arriesgan, se arman encuentros muy entretenidos. Está para cualquiera. Uno a cero y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. La diferencia por ahora es de solo un gol. Rakitic. Gran pase a través de la defensa. Recibe el pase en el área. Rechaza la pelota, bien defendido. José Callejón. Alan, busca a los delanteros con un pelotazo. Insigne. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Recibiendo está Cautinho. Y arranca la contra. Suárez, 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 Suárez. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Suárez, 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 Suárez. Se la saca de encima. Insigne. Sielinski. Mertens. Abre muy bien la defensa. Milik. Sin problema la atajada del arquero. Milik remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Cautinho que sale dominando. Messi. Abre la defensa con un paso entre líneas. Pasó muy bien. Suárez. La agarró genial. Aquí está. Cerca, cerca, cerca. Muy cerca. Koulibaly. Alan. Insigne. José Callejón se lleva la pelota. Intenta. Milik. Gol, 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 gol. Sí, gol. 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 Golazo. Lo consiguió. Y están de nuevo igualados. Una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores. Y cuando se encuentran son peligrosísimos. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Señoras, señores. Se reinicia el encuentro con el partido. Igualado en tantos. Quisiera saber qué va a hacer el técnico en este momento. ¿Piensa administrar fuerzas para lo que viene? ¿O querrá liquidarlo ya? Esta sí era una oportunidad inmejorable. El equipo que mete el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. Barcelona realiza otra modificación. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Envío largo del arquero. Messi. Barcelona tiene una chance más que puede ser la última. Metele al área que se termina si querés ganarlo. Messi, 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 Messi. ¡Sí! Gran salvado del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Rechaza el balón para salir del agua. Ya no queda más tiempo. Esto se termina. Es ahora o nunca. Vayan todos al área. El silbato del juez decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante con sus aciertos, con sus errores. Por eso a pesar del empate fue un partido alegre, vistoso. El partido termina empatado. Amigos del fútbol, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al alargue. Son los momentos iniciales del complemento. La verdad que el partido llega al alargue de una forma muy cruel. Recibieron un gol prácticamente en el tiempo adicionado. Habrá que ver cómo responden ahora. ¡Messi! ¡Le va a pegar! ¿Con qué velocidad va a jugar a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. ¡La juega profunda! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! Se viene la modificación antes de reanudar el juego. ¡Trabas, Lucha y Gana, el Balón! ¡Se escucha el silbatazo! ¡Y llegamos al final de la primera mitad de este alargue! El partido sigue igualado y los jugadores ya empiezan a evidenciar el cansancio. El resto físico empieza a tener un papel preponderante. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Falta tiro libre, nada que discutir. Falta tiro libre, nada que discutir. Coulibaly José Callejón Ahí va, abre el juego hacia la derecha Suárez que se va a adelantar Suárez La tira al hueco Qué bien se desmarcó por afuera Gran pase a través de la defensa Ahí va el disparo Qué buena atajada del uno El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Los dos equipos realizando modificaciones Para tratar de cambiar el curso del partido Albiol revienta la pelota bien lejos Busca al delantero A ver si lo encuentra El silbato del árbitro Y se termina empatado Señoras, señores A continuación Esto se define Desde los 12 pasos Esta es la oportunidad que esperan siempre los arqueros Para convertirse en héroes Influye también la intuición Porque en algún punto Tienen que adivinar Qué hacer Se terminó el alargue Nos vamos derecho a los penales Los más experimentados En esta definición de penales Deben transmitir calma Algunos hablan de ruleta Otros hablan de fortuna Otros Hablan de precisión y concentración Messi Se prepara para ejecutar el primer penal Allí va el remate Excelente El arquero Tapó el arquero Otra vez el arquero Magnífico El número uno La ejecución fue buena Pero el gran mérito Es del arquero Milik Se prepara para su remate Lo vi muy seguro Desde que apoyó la pelota En el punto penal Barcelona Busca el empate En esta definición Tiró El arquero Otra vez el arquero El arquero El arquero Magnífico Diego Latorre La figura de la cancha Es el arquero Napoli Puede aumentar En dos La diferencia Tiró El arquero Pelota del arquero La pelota es del arquero Que defiende Magnífico Los tres palos No estuvo bien pateado Pero igual Hay que darle Un gran mérito Al arquero Tiró Palo Increíble La pelota Pego en el palo Se sigue moviendo El arco Busca el remate De penal Quiere el gol Tiró La colocó La colocó justito Al palo izquierdo Del arquero A ver si le da vida A su equipo Con este penal Tiene que marcar Sí o sí Si no se les viene La noche No hay más tiempo Para más Con esta atajada Enorme Se ha terminado El partido Brillante el arquero Emocionalmente No estuvieron A la altura Y en la definición Por penales Fueron superados Una pena Hicieron un esfuerzo Enorme Y todo quedó Malogrado En los penales Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo De Paoli Junto a mi compañero Diego La Torre Muchas gracias Y muy buenas noches ¡Gracias!